que no se formará absolutamente nada. Mucha atención con esto. Vamos a ver también qué sucede con las demás formaciones, porque miren, aquí nosotros tenemos esta formación que para el fin de semana ya estaría totalmente deshabilitada y el pronóstico no nos muestra más nada en el sistema europeo. Pero, ¿qué pasa con el sistema americano? ¿Qué nos dice? Aquí tenemos la tormenta de la cual hablábamos anteriormente y ¿qué sucederá? Comenzará su rumbo hacia Hawái, pero miren, la cantidad de ondas tropicales que están saliendo desde Centroamérica se verán asociadas de manera directa ya para el día 22 con una formación posible de categoría, según lo que nos dicen aquí, 2 o 3, con un centro bien definido convertido en un huracán de categoría 1 que podría llegar a impactar en la zona de la península de Baja California. Mucha atención con Baja California, con Baja California Sur, con los estados costeros de México que seguramente estarán afectándose por las lluvias y los truenos. Con respecto a las lluvias en las últimas horas, podemos divisar que ya para mediados de la semana estaremos teniendo lluvias importantísimas en todo Centroamérica, el sur de los Estados Unidos, la zona de lo que sería también el norte de México, a medida de que las corrientes salen de esta zona. Con respecto a los acumulados de lluvia, para los próximos días se espera caída de sequía en el centro norte de México, unas lluvias importantes en la zona de Nicaragua y Costa Rica que pueden verse afectadas por inundaciones repentinas, sobre todo en la costa caribeña de Costa Rica y el sur caribeño de Nicaragua. Panamá, Colombia continúan con lluvias súper intensas que se estarán desarrollando a lo largo de esta semana y que pueden afectar a estas áreas. Con respecto a los Estados Unidos, las Carolinas, los dos estados también estarán impactándose por este fenómeno. Ni hablar de la época de lluvias en Venezuela, que de seguro estaremos teniendo imágenes de inundaciones repentinas, desbordamientos de tierra, deslizamientos de tierra, disculpen, y desbordamientos de ríos a medida de que toda la información continúa llegando. Desde y para el Atlántico tenemos otro pronóstico totalmente distinto. Si nosotros observamos en el mapa, el pronóstico nos indica que ya hay algunas áreas de baja presión, pero que se ven totalmente cortadas por estos sistemas. Hay una cizalladura del viento muy importante que está parando la transformación ciclónica en el Atlántico, aunque la zona de lo que sería África continúa enviando ondas tropicales, no llegan a una formación clara y concisa para posteriormente convertirse en un producto tropical. Vamos a ver el Ian, al respecto de las cer comincia para la historia de lo que se involucra. 3